Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos a Manos a la Obra con Doña Chancha. Yo soy Sandra y hoy te voy a estar enseñando cómo hacer diferentes cositas con porcelana fría. La porcelana fría, como puedes ver, es muy manual y se pueden hacer muchas cosas con ella. Bien, todas estas cosas que te estoy enseñando son hechas a base de porcelana fría. Yo preparo mi propia porcelana fría, pero si estás interesado y quieres aprender, yo te puedo enseñar a hacerlas para que tú también puedas ya sea hacer un regalo con algo, alguna manualidad que te interese hacer o crear tu propia fuente de ingresos también. Como ves, hay una gran variedad de cosas que se pueden hacer con la porcelana fría. Bueno, hoy te vamos a estar enseñando cómo hacer estas pequeñas rositas que usé para decorar estos floreros. La porcelana fría es algo que se hace a base de almidón, cola artesanal y aceite mineral. Tú puedes comprar las que están en el mercado, pero yo prefiero hacer la mía propia. Y si te interesa aprender un poquito acerca de la porcelana fría, vamos, manos a la obra.